Bueno, texto ¿Cómo te llamas tú? De letrea ¿X? ¿Cómo eres? Bueno Los tipos de letra que tiene Son los tipos de letra que tiene instalado en el ordenador ¿Vale? Que hay un montonazo Pero Imagínate que eres muy friki Como yo Y si yo quiero mi nombre Con el tipo de letra De ¿De qué? ¿Cuál es tu película favorita? No La tuya No la mía Tío ¿No te gusta el cine? Sí, pero hay muchas Una La última que ya has visto Que ya has dicho tú ¡Guau! Pero de cine Sería, me da igual Que sea famosa para que tenga un tipo de letra Ah, no, se lo echaron, ¿no? No, de esa no va a haber tipo de letra Otra es más famosa Venga Batman Fond download Da font En una página Que tiene fuente ¿Vale? Entonces tú He encontrado esta Pero a lo mejor Batman forever No me gusta Batman ¡Oh, qué chulo! Mira ¿Este quién es? ¡Hostia, qué chulo! Por la más parecida Batman forever Vale Le voy a descargar Y le voy a instalar Porque sí Porque yo lo valgo Te viene comprimido Pero esto no tiene tu problema ¿No? ¿O sí? Le viene comprimido Le hace doble clic Y se instala Hay dos No sé por qué Instalar Ah, alternate Tiene una alternate Y esta que será la normal Outline Que solo es el borde Y tú ahora te viene aquí al core Chiquitín Y se tú Pon Yo quiero mi nombre Con la letra de Batman Uy, esto se ha quedado pajarito Ahora Ahora Bamba Una guita Una bergería Este es un tipo de texto Es texto artístico ¿Vale? Y también texto de párrafo Texto de párrafo Tú puedes hacer En tu cartelito Párrafo Párrafo Aquí Puedo ir escribiendo Y saltan las líneas Y todas esas cosas Que pasan En los párrafos de texto Ahora Y ahora para que lo flipen un poquito Aquí tiene varias herramientas Que están todas chulas Por ejemplo, sombra No se lo he aplicado No se lo he aplicado Me pongo Tiro Sombrita Y aquí la puedo definir Pues tirar Más cerca Que se vea más Que se vea menos Ya eso va Pero no solo tengo sombra Silueta No, no me deja hacer silueta De un texto no me deja Es que aquí la silueta Es la misma forma Tottería Que lo quiero cambiar Para que pueda Aplicarle la silueta Un texto Es un texto ¿Vale? Pero lo puedes convertir En curva Cuando lo convierte En curva Puedes hacer cosas Que no podías hacer antes Por ejemplo La silueta Lo convierte a curva Es que lo convierte a vectores Línea y relleno No me gusta el color Vale, me gusta más ¿Qué más hay por aquí? Mezcla Lo vas a flipar Vamos a hacer un rectángulo Tampoco nos lo complicamos Un cuadradito Y Un poligonito Este lo vamos a poner Este lo vamos a poner Este lo vamos a poner Hortera no Lo siguiente Ya hemos dicho Como hace mezcla Pulsa aquí Y la arrastra hasta aquí Que chulo Que chulo Si muevo esto Cambio el grado de la mezcla Y si lo muevo para acá Al revés Está chulo Distorsión Distorsión Venga Un circulito A ver Ups Lo define el centro De la distorsión Y para donde lo quieres distorsionar Esto no lo me voy a distorsionar Si no lo hace un lado Poco es Que fortuna La extrusión Si que mola Destruirle Darle una tercera dimensión Y ahora puedes dar Para donde quiera Y ya tiene un objeto En 3D Y va a terminar Relleno de color Esto es muy cutre Y ya Va a ser relleno Más chulo Un color Degradado Degradado Está más chulo Ahora ¿Cuáles son los colores Degradado? Chiquitín Ahora lo puedo elegir aquí Y aquí también Le pone degradado Lo pone degradado Circular Le pone degradado Con un puntito Hasta aquí ¿Qué más relleno hay? Patrón de vectores Y yo Se ha quedado pajarito Vamos chicos Claro Tiene que cargar Todos los rellenos Que tiene Estrada un poquito Mira Cuando pueda Le pone relleno Ah vale Que rellena Con cosas de internet Decidí que lo quiero Pórmelo Que me tengo que dar de harta Para poner un relleno Donde va Acá la más Pues nada Hay que pagar No son nadie Bueno ya buscaremos relleno Por ahí El mapa de VI Es cualquier imagen Que tú quieras poner Just muy bien Subtítulos esto reina con la foto quema como intro yo creo que esta bien hemos visto las herramientas